El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, muy feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, muy feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo, Jesús, ¿qué pasa? Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de fe, ¿qué haces? La que te puede salvar. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Amén. Amén.